Vía Roma Viajes, Martilleras Venden y Parrilla El Gancho Bueno, clarito, Carlitos, ¿no? Después del paso por Mar del Plata, se despachó un poquito. Bueno, bienvenido, así es el chaparrete, Carlos, no te enojes. Jorge Moreira, ¿cómo andás? No anda. Moreira, Jorge, ando por ahí. Bueno, no está. ¿Qué pacho con Jorge Moreira? Bueno, lo vamos a tratar de traer de nuevo hacia el éter definitivamente, ¿no? Lo que decía Tevez, puntualmente, de los puestos, ¿no? Que lo dijo con mucha claridad, previsó las 30 o 40 personas que metió ahí, que de eso se trata la política, para eso agarran puestos, para llevar un montón de gente también, y no su sueño, ¿no? Bueno, fue bastante, bastante claro en esa situación, en lo puntual. ¿Nos escuchará ahora? ¿Nos escucharon o no se escuchará? Jorge Moreira. Bueno, ¿me escuchás, Rodri? ¿Estás ahí? Diría Sergio Massa. ¿Me escuchás, Rodri? Sí, ahora sí. ¿Vos? Sí, sí, antes te escuchaba también. Ah, mirá, nosotros estábamos mudos al aire, raro, pero bueno, cosas que pasan en el éter habitualmente. ¿Cómo andas, Jorguito? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Saludos para vos, para todos los oyentes de la 99.9, con la, no alegría, pero sí, la satisfacción de poder cortar una racha, Aldo Ciri, después de diez partidos, después de diez partidos, justamente, había vencido a central en el torneo anterior por un a cero con ese gol de Cauterucho, y ayer, este, pudo, luego de un partido, no te digo sufrido, pero, pero sí, este, bastante mediocre y peleado, sobre todo en el segundo tiempo, porque en el primero impuso condiciones desde el comienzo, trabajó bien, sobre todo Maciel, que para mí fue la figura de la cancha, más allá del gol del triunfo, creo que hizo las cosas realmente muy bien, y creo que mereció el triunfo Aldo Ciri, más allá de esa jugada postrera de Infantino, que la verdad, sinceramente, no sé cómo la tiró por arriba del travesaña. Increíble, 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 una posición privilegiada para poder pegarle, y no sé si abrió mucho el pie o qué, pero la tiró muy, muy lejos, aparte, el gol llega, el gol del triunfo de Maciel, llega en un momento que estaba dormido el partido, que lleva el uno a uno, parecía, de manera definitiva, ¿no? Sí, sí, era una jugada aislada, ¿no?, pero bien pergeniada, me contaba hoy Pato Bolsen, que, bueno, que la habían trabajado, esa acción, ¿no?, de pelearla primero Rigo, después Silva, porque por ahí Somoza quiere salir jugando a veces desde atrás, pero le gusta más la segunda acción, y acá sucedió eso, entonces cuando pudo darse vuelta, mandaron el centro, y Maciel, que siempre rompe líneas y se meta dentro del área, y eso es lo que me gusta, un número cinco, siendo el mixto, creo que fue un lindo gol, más allá, ¿no?, de todo ese suspenso que hubo, no solamente en ese gol de Aldo Silva, sino en el primero, ¿no? Sí, bueno, el famoso bar, y era una jugada, entraba y salía mucha gente de la jugada, y por ahí, para tener todo claro, decidieron ir al bar, pero sin revisión ni nada, me parece que estaba bien, pero era una jugada difícil, y si te agarras un cachito distraído como línea, y te puedes jugar una mala pasada, ¿no?, porque estaba entrando y saliendo mucha gente. En el primer gol, sobre todo, si querías te la podían cobrar la falta de Ríos, que no había sido infracción, ¿no?, pero si son chiquillosos, te la pueden abrochar, más teniendo en cuenta que enfrente hay un equipo chico, o denominados chicos, pero, bueno, anduvo bien, no así en el partido como árbitro en el Barraca Central San Lorenzo, pero acá en el bar lo llamó atentamente en las dos jugadas, más en la primera, porque no habían convalidado el tanto, de Andrés Ríos, que, como hablábamos la semana pasada, ¿no?, no jugó como extremo a extremo, a veces como doble nueve, pero sí quería culminar la jugada por el otro sector, ¿no?, pero anduvo mejor, ¿no?, de sus anteriores presentaciones. Sí, 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 rememoramos también la jugada que le sacaron en la línea, creo que fue Báez. Sí, 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 detrás de Servio estaba, ya era gol, era gol y Báez la sacó en la línea. Sí, 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 ya estaba. Ya había pasado la línea del cuerpo de Servio, ¿no?, y uno le decía a Bólez, che, a ver si se cambian un poco el look, porque me hacen confundir, vos y Ríos, ¿no?, con esos pelos, esa barba. Y bueno, es la moda, ¿viste?, la moda es así, son todos iguales. Sí, sí, pero en una jugada, donde viene un córner, ¿viste?, pareciera que también, como Wolfen siempre está ahí, metido, y creo que se ganó un lugar porque trabajó bien contra Platense, más allá de esa falta que le costó la expulsión, con línea de tres o con línea de cuatro, creo que es un jugador, no importante, pero que sí se adapta bien con Valentini, ¿no?, ahí en la saga central, después cuando entró Belis, ¿no?, el longilíneo, te la google o diré, ¿no?, porque había que marcarlo a ese que cargó dos veces, una la sacó bien de Becky y la otra fue por arriba de la traversa. Sí, creo que Tevez se dio cuenta que lo planteó mal, porque quizás con Belis desde el inicio la complicaba más, ¿no?, en el primer tiempo medio que lo desperdició en ese sentido. Sí, porque comía y fría casi no existieron. Sí, creo que buscó más dinámica, más jugar por abajo rápido a los espacios que se generan ahí, que al pelotazo al nueve, que al final fue la herramienta más útil, por lo menos en ese segundo tiempo hubo un momento de zozobra, ¿no? Sí, y la pegada de Malcorra que sí intacta, ¿no? Sí, terrible, ese muchacho le va a seguir pegando así hasta los 90 años. Terrible. La verdad que Nacho es un jugador que, bueno, ahora ya no tiene la velocidad de antes, ¿no? Cuando jugaba como extremo, ahora se tiró un poquito más atrás, de cobia y fría, sobre todo en el primer tiempo, ahí tuvo una chance porque lo había perdido Cerro. En líneas generales, Aldo Sibi cambió, como me decía hoy también Bolsen, en lo que quería Somoza, en la mentalidad. Eso fue fundamental. El ánimo era otro. Ya se vilumbraba en el predio y allá se reflejó en la cancha. Y eso es lo que le gusta al flaco Somoza, ¿no? Que cada jugador se entrega al máximo. Vos fíjate lo que era Silva, ¿no? Al minuto 49 fue a correr una pelota como si fuera un chico de 20 años. Sí, se tiró al piso. Se tiró al piso como si fuera minuto 1 del primer tiempo. Sí, sí, una entrega de Silva que la toca muy poco realmente por partido, ¿no? Tiene muy poca participación en el juego, pero no para, ¿no? Su definición de tanque está bien aplicada aún a sus 41 años porque no para de correr gente, ¿no? No la agarra mucho, pero es un perro de presa ahí persiguiendo la pelota, ¿no? Y porque no juegan para él o por ahí no le llega bien la pelota. No, no le llega bien. Y esto siempre lo decimos, ¿no? No se lo indirigamos directamente al Chaco Martínez que empieza como Garrincha y la termina como Moreira la jugada, ¿no? Si no, obviamente no estaría en el tiburón. Pero yo creo que dándole confianza, dándole más minutos al Chaco Martínez, más discernimiento va a tener, ¿no? Me vas a acordar los primeros momentos de Pavón y también de Colombia Novilla, ¿no? Sí, hasta de Mouche, te diría, ¿viste? ¿Te acordaban de Mouche? De Mouche, claro. De Mouche, agachaba la cabeza. De Mosquera, ¿no? Sí, también los primeros partidos de Mosquera, pobre, que no daba pie con bola. Pero sí, sí. Es como le dijo Palermo a Mosquera, ¿no? Si empezás a ver cuándo aplicar el freno, bueno, te va a cambiar la historia y a Chaco Martínez le falta eso, pareciera, ¿no? Que choca, choca, va con mucha potencia física y por ahí con una pausa. Y busca mucho la infracción. Sí, va mucho al cuerpo, ¿viste? Va mucho al choque todo el tiempo. Pero bueno, son escuelas, ¿no? Andás a ver cómo fue creciendo. Me gustó la primera jugada de Aldo Sibi, porque ahí se ve que en una semana el laboratorio Somoza estuvo trabajando a fútbol en el predio. Sí, sí. Una jugada muy bien elaborada, donde termina en los pies de Maciel, que tuvo como tres chances para marcar antes del gol. Sí, sí, tuvo varios remates en el borde del área. Esa le quedó, creo... Y una dentro del área. También, sí, que la tiró lejísimo, pobre. La agarró muy abajo. Le quedó este mío picando la pelota hacia la derecha, se dio la media vuelta, pero bueno, es un número cinco, tampoco lo vamos a ver. Claro, claro. Y después refiraban, ¿no? Que mete bien la pierna. Pero igualmente después, o antes, mejor dicho, del gol de Aldo Sibi, el primero, es un tiro de él que roza en un jugador de Rosario Central, pero se va al corno y de ahí viene el gol de Ríos. Sí, esa jugada preparada, algo salió mal, me parece, en el camino, pero la terminaron de resolver bien, porque hay como que Cerro en un momento se mete en un lugar que no le correspondía y se choca con el árbitro, medio que hay un desentendido en medio de la jugada, pero terminó siendo... Es difícil aplicar bien la jugada preparada con cuatro días de trabajo, cinco dentro del predio, ¿no? Y al minuto de juego. Y a mí sí, en la primera jugada que se te presenta. Pero bueno, para sorprender. Bueno, lo importante es que ganó, porque era un cotejo muy, muy importante para Aldo Sibi, porque había vencido Godoy Cruz, también Atlético Tucumán, Arsenal, empató Sarmiento, después había ganado Platense, entonces uno cuando ve que Aldo Sibi gana, vos ves la tabla de policía de otra manera, ¿no? Con más optimismo, porque decís, bueno, sigue en el mismo lugar, pero está uno de Central Córdoba, Santiago del Estero, que me parece que la mira de Aldo Sibi tiene que estar puesta ahí, en ese equipo. Y sí, claramente, es el próximo, tenés que ir de a poquito, escaloncito, escaloncito, el equipo de Santiago del Estero es el próximo, y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Porque una vez que agarrás la buena, viste la historia, se ve todo distinto, ¿no? Claro. Bueno, a partir de ahí es que este Aldo Sibi tiene que empezar a construir una actitud un poco más positiva, porque los últimos partidos ya era, no había nada, ¿no? Era como un equipo vacío, sin actitud, sin ganas, sin voluntad, y bueno, eso cambió. Y justo venías con el 0-5 de Racing, y vos decías, la pucha, ¿no? Pero yo creo que no tuvo malos partidos contra Argentino Junio, contra Estudiantes de la Plata, algunos instantes con Platense, sí con Patronato y Racing, ¿no? Yo creo que por ahí no merecía tener solamente un punto en la tabla de posiciones. En esa hora, bueno, de los últimos seis, de local consiguió cuatro, y está bueno que se haga fuerte acá en Mar del Plata, ¿no? Claro. Bueno, hoy hay mucho recelo con el tema Cauteruccio, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están con Cauteruccio? Uh, la gente está acá, no se escribía... No, no, aparte los colegas, ¿no? Sí, bueno. No, que ya se fue de Mar del Plata, estaba en la cancha Cauteruccio. Claro. Sí, sí, es bueno. Estaba ahí, sentadito, con los directivos. Claro, bueno. No, no, ya está en Buenos Aires, está haciendo la revisión médica, ya de San Lorenzo, cualquier cosa, viste, dice la gente. Sí, sí, se repite mucho, viste, lo que hay por ahí dando vueltas, se repite mucho. Acá no se escribía José, un hincha del 2i, vi más temprano, y que decía murmullo de tribuna, que, bueno, nos hablaba de cifras, ¿no? Pero que San Lorenzo le ofrecía muchas más, el doble de dinero de lo que gana un poco más, en realidad, 2 y medio, 2.5, y que por eso se quiere ir, en definitiva, salvo que el igual en esa oferta, pero... Pero vos fijate, vos fijate, Torrico, que le está haciendo juicio ahora a San Lorenzo. Sí, sí, San Lorenzo está... No tiene plata, San Lorenzo era madro, ahora quiere comprar al Colman. Sí, sí, bueno. Se van ahora con Colman, ¿no? Sí. Con el jugador de Arsenal. Sí, sí. Allá te dicen que está todo hecho, Arsenal dice que no, pero bueno, que se queden con Colman, así es, que lo dejan tranquilo a Cauterucho y también a Aldocibi, ¿no? Porque, ¿qué tiene que equiparar? Cauterucho es jugador del club, es patrimonio de Aldocibi, y si se tiene que dar a trabajar en la reserva hasta junio del 2023, a Moscusa no le va a tener el pulso. Sí, la lástima es que en medio de todo esto se lo necesita en la cancha, ¿no? Claro, seguro, en la cancha, pero bien. Sí, obviamente, con la cabeza puesta. Consultanciado, metido en el equipo, comprometido, ¿no? Vos sabés que una vez, no sé quién lo vino a apurar, un técnico, no, no, un presidente, un presidente de un equipo grande, a Moscusa, y le dijo, yo cuando lo visité de 100 dólares le prendo el asado, prendo el fuego. ¿Viste? Así que, ¿qué le vienen a decir a José? Que le vienen a apurar diciendo, no, me tenés que dar la misma plata que me ofrece San Lorenzo. Sí, solo eso le puede aparecer cualquier cosa. Sí, sí. Pero de ahí, a que te la dé. Sí, después que te la pague. La cuestión, y que primero se la dé toda viva a algo, sí, en efectivo la quiere. Obviamente, claro, si te la vas a llevar, vas a tener que poner uno arriba del otro. Claro, si estás en un mercado de pases inusual, donde estás buscando un 9 desesperado, bueno, como me dijo Hernán, en el pan y queso, ¿a quién buscas? Al mejor, bueno, acá están buscando Calderucho, bueno, por Ela. Claro, sí, sí, bueno, por ahora... Pero el dólar no está 2.39, está 2.60, 2.70, y acá ganan dólares Calderucho. Claro, sí, sí, sin dudas. Esa es otra diferencia importante, ¿no?, a tener en cuenta. Pero bueno... Un jugador que está al día, un jugador que está al día, que es capitán, que es referente, que ahora ya no está lesionado. Bueno, Somoza nos lo puso en el banco de suplentes porque pienso yo que el flaco le dijo, o bueno, cuando esté bien de la cabeza, vos fíjate que estaba Nilo y también Pizano, que son pretendidos por otros clubes. Nilo tenía casi todo arreglado allá con Grecia, bueno, parece ser con el tema dólar y todo este tema, y jugó, ¿no?, y puso como el mejor cuando tuvo que meterse dentro de la cancha. Claro, sí, bueno, de eso se trata en definitiva. Si lo vas a tener... Claro, si no, sos un empleado del club, tienes que tener responsabilidades y obligaciones, ¿no? Sí, sin dudas. Primero las obligaciones. Ante todo, para poder después tener esas responsabilidades a la orden del día. Bueno, veremos qué pasa con esa novelita, Cauterucho, que por ahora... Y bueno, parece que termina el 7, ¿no? Y tendría que terminar el 7 porque San Lorenzo no ha vendido a ningún jugador al exterior, que eso le daría una prórroga automática para seguir conversando hasta agosto. Claro, sí, bueno, pero... No. No, lo dudo también, ¿no?, con los rendimientos que tiene. Por eso Aldocibe está esperando... Tiene todo abrochado con cuesta, ¿eh? Sí, ¿y qué pasó? Y bueno, está esperando que se cierre el tema de Mosquera, que la MLS mande el contrato pertinente y bueno, y ahí se libera a Mosquera y automáticamente se viene el cuesta para Mar del Plata. Bueno, como cuesta el pase, finalmente. Sí, sí, como cuesta, ¿no? Como cuesta arriba. Cuesta bastante que llegue, pero ya va a llegar. Está subiendo la cuesta justamente Juan Manuel en este caso para poder llegar... Y ayer fue el debut de Lecanda, ¿no? Sí, bueno. Pobre López Quintana, menos mal que firmó por seis meses, nomás, porque juega Bolsen, juega Bolsen y el primer cambio fue Lecanda, para sumarle ahí así. Y Mier ni siquiera en el banco de suplentes. No, Mier ya está armando la valija, creo yo. No, no, no va a tener mucho espacio, me parece, en este sentido. Pero todos firmaron por seis meses, muy extraño esto, ¿no? Sí, porque se termina la temporada. ¿Por qué también? No, pará, no, Kosciubinski, no, no, Lecanda firmó hasta junio del año que viene. Lecanda, sí, pero Kosciubinski hasta junio, hasta viernes. Sí, y gracias, ¿no? Te los dan así como regañas. Sí, te los presto, pero viste, que no me lo aboyes, ¿eh? Sí, no, no, que no se luzca mucho, que lo necesito acá, en definitiva. Claro, no me lo choques. No me lo choques ni me lo rayes, ni lo rayes, es una locura. Pero bueno, es así, vamos a ver cuándo tiene oportunidad de debutar Kosciubinski, que se apure porque ya se termina el campeonato, ¿eh? No, te crees, mirá, ya se termina el libro de pases, y decíamos, ¡uh, cuánto falta para que termine el libro de pases! Bueno, ya está, se cierra, y bueno, con lo que hay hay que seguir. Ayer entró Morelo. ¿Ayer entró Morelo? Claro. Sí. Bueno, vamos a decir. Sí, que ahí perdió la marca. No la pierde la marca, pero estaba cerquita, ahí va, es justo bien ingresado, hace un minuto, ¿no? Por ahí era un jugador de cerro, y esto siempre pasa, ¿no? Cuando vino un córner en contra, por ahí perdés la referencia, y justo vino el centro, el cabezazo del otro lado, y bueno, Báez, que había salvado su arco en el primer tiempo, ahí pacturó el amigo Abaya para centrar, para poner el uno a uno. Pero gracias a Dios, bueno, Aldo Cid pudo ganar, la gente estaba contenta en la cancha, y bueno, ahora pensar de otra manera, ¿no? Contra Defensa y Justicia, hoy no trabajaron, tuvieron día libre, ya mañana a la mañana ya están pensando en ese partido en Florencio Varela, y bueno, me deja la camiseta el Rufa, ¿eh? Ya ayer la separó, ya la tiene en su casa, mañana me la deja ahí en la garita, así que el 20 de julio, el día del amigo, vamos a sortear la camiseta. Muy bien, bueno, ya tenemos fecha entonces, 20 de julio, falta nada, 15 días, en 15 días vamos a tener entonces nueva camiseta para poder sortear y para que te pueda llevar la de Rufa, como le decía Rufino Lucero, en este caso el lateral que está jugando como titular. ¿Cómo está Cerro? ¿Estaba bien? Después de la dolencia física. La verdad que no hablé con el doctor, vi que se tocaba el aductor. Sí, sí, hay una jugada previa a la que sale, que ella mira el banco y como diciendo, no, no, esto no va más, me parece que me va a tener que sacar, y al otro esfuerzo es donde se termina de romper. Sí, porque había pegado una morra, creo que no sé si lo molestaron a él, y se tiró el piso, ¿viste? Yo dije, bueno, está haciendo un poquito, como decíamos en el barrio, un poquito de espamento, ¿no? Claro. Porque la palabra exacta es aspaviento. Pero Cerro ahí miró después otra vez y ya decidió Somoza poner a Morelos. Bueno, por eso, bueno, después voy a hablar con Panchito, a ver si me atiende, si me contesta, porque cuando está lesionado siempre te clava el visto. Ah, mira. Cuando tiene un desgardo, ¿te acuerdas en el partido con River? Que iba a viajar, que no iba a viajar, bueno, te clava el visto. Después, otra vez, cuando tuvo un tirón también, una distensión muscular, mejor dicho, también te clava el visto. Pero después es amable y atiende a todos. Así que, bueno, después voy a mandar a ver si me dicen si tuvo una contractura, fue una molestia, ¿no? Porque el partido estaba bastante cerrado en ese momento y no se podía regalar nada. No, no, claramente que no. Y, bueno, también tampoco había para regalar que se tiró, salió tranquilo, que entre tranquilo, Morelos, que me reemplacen bien, tranquilo. Sí, bueno, ganó un a cero y justo al minuto, pum, viene el empate. Y, bueno, son cosas que pasan. A veces haces tiempo y te termina jugando en contra. No hace tanto tiempo que después el partido cambia. Eso de hacer tiempo, viste, es un arma de doble filo. Nunca sabés para dónde sale la cuestión. Bueno, ¿algo más, Jorjito? No, no, que mañana, como te decía, comienza una nueva semana y vamos a ver qué equipo va a poner el fin de semana el técnico Somoza, que está bastante contento. Obviamente que no escuchamos la palabra de él. No, horrible se escuchaba. Inaudible. No, inaudible. Tuve que hacer un esfuerzo mayúsculo para escuchar. No, 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 no podía escucharlo. Me puse auriculares, que son bastante buenos, por cierto, y no entendía nada. Bueno, un poco entendí, desgrabé y lo subí. Pero, no, una cosa inaudible. El audio de la conferencia. No era un audio, justamente. Y obviamente es irradiable, ¿no? No, menos irradiable. No podés poner eso porque la gente te insulta inmediatamente después, claramente. Bueno, Jorjito, ahora seguimos. Mañana ya hay novedades. Dale, querido. Esperamos a ver quién va a ser el colegiado mañana. Claro. Bueno, una parte importante. Aunque con todos es casi todo negativo, pero bueno, algunas veces tenemos antecedentes. Bueno, Contillo venía mal y, sin embargo, se pudo cantar victoria. La segunda después de 10 presentaciones en primera división. Y cobró bien. Las que tenía que cobrar, las cobró. Se apoyó en el bar y hizo las cosas bien. Bueno, como debe ser. Por ahí dio un par de minutos de más, ¿no? Cuando finalizaba el partido, hacía con el dedito bueno, uno más, uno más. Decía, ¿qué pasa? Tevez no estaba conforme con los cuatro iniciales. Ya estaba medio enojado en ese sentido. Pero bueno, cuestiones de adición que lo vamos a hacer. Mañana seguimos. Jorjito, abrazo grande. Abrazo para todos. Saludos. Hasta luego. Bueno, Jorge Moreira aquí en la 99.9, analizando lo que fue victoria. Finalmente, cuánto hace que no podíamos hablar de la victoria de Aldo Sibi, en este caso, frente al Rosario Central de Carlos Tevez. Hoy recordamos que tenemos Copa Libertadores, ¿no? Claramente hoy, y Copa Sudamericana. Hoy juega Unión frente a Nacional, 19-15, en un ratito nada más, tratando de dar vuelta a la serie ante el bolso. Y del otro lado, 21-30, Boca Corinthians, después del 0-0 en Brasil. Bueno, a ver qué pasa en la bombonera. Quién pasa de ronda, en este caso, en la semana de las definiciones en ambos torneos. Se va a poner linda esta semana. Partidos muy atractivos se nos vienen. Pausa y ya venimos.